¡Suscríbete al canal! 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 Están a 30 metros, 30 metros, dirección coche, podéis abrir fuego ya. Están a 30 metros, 30 metros, dirección coche, podéis abrir fuego ya. Camino, coche, si queréis matar tenéis que asomaros por aquí a la derecha, agachaditos. El nuestro está recargando, el de la derecha es nuestro, ellos están intentando cruzar el camino. Cogerá ese de la mano al azul que está herido. Si podéis. Ah, ya lo cogen. Recargando, están en novencia al enemigo. Recargando, 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 recargó, recargando. Me informan de que vienen por la izquierda también, eh. No tengo ni idea, yo tengo aquí. No me entras. No me entras. El equipo azul. Ya se han reído a Tony. Tío, se me baja el puto jodado, ¿qué coño le pasa, tío? Mierda, tío. Tío, se me baja el puto jodado. Tío, se me baja el puto jodado. Tío, se me baja el puto jodado. ¡Yo pongo a uno! ¡Mantan! ¡Mantan por nuestra parte! ¡Mantan! ¡Mantan! Vale, cógeme de la mano Me da el franco, ¿no? ¡Médico! 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 No, primero sácame Sácame ¡Médico! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí es! ¡Médico! ¡Médico aquí! Sí es Toni, que estaba yendo a por mí Tienes el franco por allí, eh Chicos, Toni sigue pegadito al camino de los coches, eh ¡Médico! 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 Oye, oye, los que estáis arriba hay un francotirador que va por detrás a subir a cota baja porque me acaban de disparar desde ahí ¿Quién hay en cota alta? DECA, cambio ¿Quién hay en cota alta? ¿Quién está arriba? Necesitamos a alguien arriba de la montaña si no subo yo Me acaba de disparar un francotirador desde la parte de abajo Vamos a ver hasble ¿Por qué? quédate Quédate que lo irees ya 万 losing tus cuérd ум todos tenemos dos aguantados tres Si, si munición. Acá sin munición. Acá recargar. Cuidado, cuidado. Que puede ser el dejo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. ¿Pero cerca o lejos? No, ahí se deja para llegar. No, nada. 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 Está cargando. Aquí tú que seguir mis telas de bolas. Me agarrando Mierda, que se retira, Toni Guau, como me ha pasado esa, la has visto por encima de la cabeza Alcoco tirador Alcoco tirador No puedo Estan curando a Toni, están curando a Toni Guau, que va por mí, eh Cuántos minutos, ¿ves? Descargando Vale, sigue, sigue Mierda Se me han atascado dos bolas Se me han atascado, se me han atascado Se me han atascado, se me han atascado Ya estoy llevando la vida al pie al sol Vale, Tony está herido ¡Gracias! 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 Ha gastado su tiro ¡Gracias! 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 Quédate aquí apuntando a los que están muertos para que no los curen, que ahí sí llegas, ¿no? ¿Lo ves? ¿Está bien? Sí, sí, la cosa, darle No, no, no Están atacando con la izquierda, ¿no? Tiene pinta ¿Están aquí, aunque están los heridos muertos? No, no Sí Aquí Duque, ¿tenemos a alguien vigilando arriba para ver dónde vienen? Bueno, llevar cuidado no vengan por detrás Sí Oye, hay un médico, ¿no? Sí Cargando Aquí Duque, ¿hay alguien arriba de la montaña nuestro? Sí Te lo digo porque tengo poca munición, ¿eh? ¿Eres médico? ¿Qué haces ahí? Ahí hay un franco No, mal sitio, mal sitio, tienes un francotirador delante Ar postra, ya está, ¡está el comandante! ¡Tírate para atrás! ¡Joder, tío! Ah, este es al... Nada, que gasten bolas, pero yo no voy a gastar Este es el último cargador Me gusta azul ¿Me digo? Me gusta azul Aquí tú, que tengo el último cargador del selecto, paso a secundaria, ¿vale? Voy a dejar que avancen ¿Vale? Voy a dejar que avancen Voy a dejar que avancen Aquí Duque, ¿tenemos contacto por detrás? Voy a dejar que avancen Pocas balas Solo me queda este cargador No, que solo me queda este cargador Yo no los he gastado Voy a dejar que avancen Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Si estás arriba, controla si viene en dirección november ¿Tú ves november desde ahí? ¿Tú ves november desde ahí? ¿Dónde están los muertos? Donde están los muertos hay un rojo Repito, hay un rojo donde están los muertos Donde están los heridos hay un rojo Disparad Se lo lleva, se está llevando ruido Eh, 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 venga ya, venga ya, tío Eh, la regla del médico, tío Oscar, ¿tú has visto si le estaba dando al médico o al nuestro para que lo suelte? No puedo hacer nada, lo siento mucho No puedo hacer nada No puedo hacer nada No quiero hacer nada herido pero al de la izquierda le he dado al que se ha llevado el primer muerto le he dado médico azul médico azul inteligencia al médico amarillo el médico rojo que está ahora llevándose al otro herido lo he alcanzado dos o tres veces pero clarísimas estoy en yanqui está ahora mismo curando otro amigo nuestro capturando por favor el señor ese de rojo ya le di ya le di no se rinde pero ya le di a los cuatro hay más quejas el médico es el médico de la camiseta negra que está ahora curando capturando la ganda alcanzar otra vez y nada me saca alguien necesito que me saque alguien para que me cure un médico 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 ven aquí de atrás abajo baja 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 ahí no lo hagas tanto no lo hagas tanto porque se ven está aunque tenemos al frango de vidador aquí si se lo acabo de ver vamos si Gracias.